Hola que tal, como están? Bienvenidos a este subprograma de esta semana Hoy vamos a estar revisando un par de aplicaciones bastante, bastante padres que a mi y yo uso comúnmente diario Bueno, una diario, la otra no tanto ahorita van a saber por qué si no me van a decir que soy un borracho Vamos a estar platicando esto desde un poco de Foursquare seguramente muchos de ustedes lo conocen y la otra aplicación que vamos a estar platicando va a ser un tepeto Entonces, vamos a estar platicando sobre estas dos aplicaciones las dos bastante de la cuestión ya saben, de redes sociales y esto Entonces, pues bienvenidos a este programa de esta semana Esto es Android App Reviews por NowNet Bienvenidos Pues la primera app que quiero revisar que como ya les dije, muchos de ustedes seguramente ya la conocen pero pues hay algunos que no es Foursquare Foursquare es una red social de check-ins basada en check-ins algo que ya varias redes sociales han incluido como Facebook, etc. pero esta es la original básicamente lo que te permite hacer es decirle en decirle al mundo y compartir donde donde estás aquí se ve está toda la lista de de mis amigos que tengo en en Foursquare automáticamente cuando ellos hacen un check-in un check-in básicamente es como les digo decir donde donde estás cuando ellos lo hacen me aparece aquí en este timeline y yo puedo estar viendo por ejemplo aquí por ejemplo el último check-in que yo hice donde lo hice en Walmart Copilco este cuantos puntos me dieron por este check-in puedo agregar fotos comentarios puedo ver el venue cada lugar le llaman venue pueden ver aquí este como como se llama Walmart Copilco es un supermercado puedes dejar tips este checar los tips que ha dejado la demás gente está está bastante interesante a mí me gusta mucho la aplicación te permite también tener pues una una lista por ejemplo de los diferentes lugares a dónde has ido o quieres ir etcétera etcétera puedes explorar cerca de dónde estás qué hay qué hay bueno por aquí por ejemplo ahí están los chupacabras unos tacos muy famosos acá en el DF entonces puedes ir viendo más o menos qué hay cerca de ti lo recomendado lo trending etcétera etcétera entonces para hacer un check-in pues básicamente oprimimos el check-in y nos aparece una lista de lo que está alrededor de nosotros por ejemplo aquí alrededor de mi casa pues se encuentran todos estos venues ¿no? por ejemplo podemos ver por ejemplo aquí su programa Copilco que hay cuatro personas en alrededor de menos de una hora media hora que han hecho check-in ahí entonces nos aparece por ejemplo si le damos click aquí podemos ver cuáles son las personas que están en este momento cuáles son los tips que ha dejado la gente en qué listas en qué listas pertenece las fotos que ha puesto la gente y algo muy interesante es el mayor ¿no? el mayor como ven aquí abajo es la persona que más veces ha hecho check-ins en ese lugar ¿no? entonces también al presionarlo podemos ver el mapa y podemos ver dónde está posicionado cuántas personas han hecho check-in personas diferentes y cuántos check-ins se han hecho en ese venue ¿no? entonces como pueden ver está bastante padre también la otra ventaja que tenemos es que al nosotros hacer check-in por ejemplo voy a tratar de hacer check-in en este mismo lugar que hemos visto en el supermercado que ya se me perdió bueno voy a escoger cualquier otro por ejemplo aquí en el gimnasio al hacer uno check-in entonces nosotros podemos escribir cualquier cosa aquí y automáticamente vinculando la cuenta de Facebook y de Twitter se publica una entrada tanto en Twitter como en Facebook de que hicimos el check-in después de hacer el check-in lo voy a hacer damos aquí check-in de prueba check-in check-in de listo check-in de prueba y si ven aquí se está haciendo el check-in y ya nos dice cuántas veces he estado en ese lugar cuántos puntos gané me permite hacer o tener una leaderboard de todos mis amigos etc etc y pues bueno esto aparece después en mi Facebook y en mi Twitter entonces está bastante padre echenle un ojo Foursquare hay que darse de alta o si no se puede agregar uno con el mismo cuentas de Twitter y de Facebook entonces está bastante padre es muy social está es por puntos vamos a abrirla otra vez también podemos ver por ejemplo aquí en mi perfil podemos ver cuántos check-ins he hecho yo en toda mi historia cuántos baches he ganado cuántos majorships tengo cuáles son las categorías más exploradas etc etc entonces está bastante bastante padre echenle un ojo se los recomiendo bastante ahorita vamos a continuar con la siguiente aplicación regresamos la otra aplicación de lo que les quería hablar es Untaped es una aplicación muy parecida a Foursquare pero para la gente que nos gusta la cerveza esto está dedicado directamente para la cerveza esto está muy muy padre nosotros podemos ver aquí si ven es algo muy parecido a lo que podemos ver en Foursquare pero con cerveza esto es básicamente lo que has tomado o lo que estás tomando en ese momento por ejemplo la última cerveza que yo me tomé fue una indio en el pasagüero aquí lo podemos ver le podemos dar un ranking a las cervezas podemos ver de qué cervecería es en este caso cervecería Coutemoc puedo yo poner basado en los venues de Foursquare que vimos anteriormente podemos poner en qué venue lo hice podemos poner comentarios etcétera etcétera muy parecido como Foursquare también al ser un drink cup que es lo que voy a poner aquí nosotros podemos buscar la cerveza que querramos por ejemplo no sé una pacífico entonces ahí lo busca y ahí está pacífico clara pacífico ballena pacífico pacífico light se ven aquí esta estrella que vemos aquí en la esquina quiere decir que yo ya la tomé vamos a ver aquí la podemos ver y si vemos que aquí está toda la gente que ha estado tomando esta cerveza podemos ver también checar si en este momento estás tomando esa cerveza hacer el check-in podemos ver los detalles de esa cerveza aquí están todos los detalles de la cerveza podemos ver que cervezas hay similares a esta para nosotros irnos haciendo una idea aquí no hay ninguna similar aquí pueden ver mi score y el score que le ha dado la gente podemos ver cuántas cervezas cuántas de estas cervezas se han tomado quiénes han sido los únicos en este mes cuántos han tomado yo cuánto he tomado etcétera etcétera aquí en pub podemos ver globalmente lo que está tomando la gente que eso está bastante padre si te das una idea de qué está tomando la gente en el mundo también nearby junto a ti también podemos ver basados en este en mi localización podemos ver qué está tomando la gente alrededor mío entonces está bastante bien también puedo ver acá en my tab puedo ver todas las que he tomado puedo hacer un wish list una lista de deseos de qué quiero tomar y mis settings acá también esto tiene toda la cuestión muy social también yo puedo ver aquí tener amigos notificaciones news entonces por ejemplo aquí en amigos friends yo puedo ver las actividades de mis amigos que es lo que han tomado últimamente entonces está bastante padre la aplicación si eres mayor de 18 años y te gusta la cerveza y te gusta esta onda de hacerlo más social y estar experimentando nuevas cervezas etcétera etcétera pues echen un ojo se los recomiendo mucho y pues si se dan de alta agreguenme por ahí debo estar no recuerdo con qué mail estoy pero bueno buscanme ahí Miguel Barajas y me van a encontrar entonces pues bueno esto ha sido las dos aplicaciones de la semana unas aplicaciones muy parecidas con dos focos muy particulares uno es venues en general y este es específicamente para cervezas entonces nos vemos la próxima semana muchísimas gracias bye chau